Dos asesinos sentenciados a prisión por un horrendo crimen cometido hace una década en Cape Coral fueron sentenciados de nuevo para servir cadena perpetua en la cárcel. En 2006, Roderick Washington y Ashley Toy, ambos menores de 18 años, torturaron, balearon y luego quemaron en un auto los cuerpos de los hermanos Jeffrey y Alex Sosa, de 14 y 18 años de edad. Un juez dijo esta mañana que le costaba mucho creer que los dos jóvenes en ese momento de 17 años no tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Una ley de la Suprema Corte indica que los hechos cometidos por menores de edad no pueden ser sentenciados con cadena perpetua.